Las carreteras de Durango están destruidas, reiteró el gobernador Esteban Villegas. Se requiere una estrategia de rescate y mantenimiento, una bitácora que se planteará a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, esperando que la acepte. El mandatero estatal se reunirá con su gabinete estatal para un análisis profundo de la visita de miles de turistas, nacionales y extranjeros que vinieron para observar el eclipse solar total. Reunión para analizar qué carencias tenemos para mejorar en la entidad y un tema, sin duda, adelante el gobernador, son las malas condiciones de las carreteras y caminos. Algo en lo que no podemos fallar es en el tema de las carreteras. Están destruidas nuestras carreteras. Nosotros logramos meterle un recurso extraordinario, cuando menos a las carreteras de donde sabíamos que iba a ir el turismo para que pudieran llegar de una mejor manera. Vamos a tener que hacer una bitácora junto con la SCT, ojalá que lo acepten, para que cada vez que arreglemos una carretera, sepamos en la bitácora cuándo hay que darle mantenimiento preventivo para no dejar que se nos destruya por completo. Hay carreteras ahorita, en este momento, que es más fácil rastrearlas y dejarlas en terracería bien compactada que como están, porque ya ni siquiera es más problema dejarlas con los pedazos que tienen de pavimento que de otra forma. Y lo vamos a hacer, porque al final esas carreteras hay que rescatarlas al 100%. Vamos a seguir impulsando nosotros por dos vías. El Coconal, que es la autopista que tiene la concesión de la autopista de aquí a La Laguna, de manera constante le está dando mantenimiento. Yo creo que es una de las mejores autopistas de todo el país. Y ellos no reutilizan el material. Entonces, nos han estado donando bastante material de ahí de Coconal que a nosotros nos sirve no para pavimentar, pero sí para compactar algunos caminos y dejar una terracería muy estable para que cuando tengamos el recurso económico poder echar la carpeta ya de manera definitiva. Tenemos ahorita ya alrededor de 800 toneladas que conseguí de Pemex, que también estamos viendo dónde hacemos trabajo preventivo y dónde hacemos ya trabajo correctivo y dónde de plano tenemos que echar la carpeta completa. Me estoy poniendo de acuerdo con los alcaldes para entre todos poderle entrar. Y ya estoy consiguiendo otro cargamento, por decirlo así, de asfalto de Pemex para ver si le podemos avanzar bastante al tema de las carreteras. Pero uno de los temas sería carreteras, porque es que tenemos muchos lugares a donde quieran ir y de repente ni modo que nomás los mandemos al Paseo del Viejo Oeste. O sea, tenemos que hacer que vayan a diferentes partes de Durango y pues tendríamos que tener mínimo los caminos aceptables para que puedan ir y mucho nos va a faltar y tenemos que adelantarnos incluso a cargadores eléctricos de vehículos. Hay ya gente de otros países que van adelantados en el tema de la electromovilidad y nosotros no podemos tener dos o tres cargadores. Entonces, estamos haciendo un plan con empresas privadas para poder tener una red de cargadores eléctricos para vehículos que lo requieran. Entonces, ese tipo de infraestructura creo que es en donde nos vamos a tener que enfocar pronto para poderla tener y que el turista pueda tener todos los servicios que requieren. Para NotiGran TV y Canal 15 reportero Antonio Gaitán camarógrafo y productor Luis Antonio Flores 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 Luis Antonio Flores